¿Quién es Karin García? Es más fácil de buscar mecanismos para sacar a Maranguita de ahí y dejarle libre a San Miguel de este latente problema de esta bomba de tiempo. ¿Cómo está, señora García? Muy buenos días, bienvenida exitosa. Muy buenos días, agradezco la oportunidad que le brindan a la municipalidad de poder opinar sobre este tema. Nosotros recibimos con mucha alegría y felicidad que por fin, después de tanto tiempo, tenemos años en realidad solicitando que el gobierno central intervenga para que se pueda hacer realidad la transferencia de este espacio que no solamente por el pasar de los años se ha convertido en un espacio nocivo para los ciudadanos y para los vecinos del distrito, sino que además ha dejado hace muchos años de atender las necesidades de los jóvenes que de manera asinada vienen siendo instalados en este espacio que se supone de ser de resocialización para la comunidad y que en realidad hace muchos años no viene cumpliendo con esos objetivos. Consideramos que esto es una oportunidad para la ciudad y para estos muchos jóvenes que deben ser atendidos. Va a ser más fácil con el Minjus que con el Poder Judicial hacer lo que corresponde, reubicar Maranguita, sacar a Maranguita del corazón de San Miguel para darle mayor capacidad, más aceleración de crecimiento. ¿Esto es una buena noticia en ese sentido? Es una maravillosa noticia y nosotros aprovechamos los micrófonos de Exitosa para pedir al Ministerio de Justicia que sin mayor dilación de tiempo convoque a las mesas de trabajo que se deben realizar, donde pedimos que también seamos partícipes de estas mesas de trabajo a fin de poder coayudar y poder colaborar con lo que debería significar una transferencia inmediata. Ellos tienen un activo ahora del cual pueden disponer de manera directa y darle solución inmediata a lo que viene reclamando esta parte de la ciudad y que además, como repito, tiene que ir en atención también a la defensa y reconocimiento de derechos de estos jóvenes que lamentablemente por el estado de hacinamiento y el estado ruinoso que tiene este local que ya ha superado las condiciones que puedo tener al inicio de su gestión. Ya durante todos estos años hemos tenido muchos incidentes en los cuales hemos tenido que intervenir como autoridad municipal, pero que sin embargo las normas no nos permiten accionar más. Ahora el Ministerio de Justicia tiene la gran responsabilidad y el gran reto de darle inmediatez a este proceso de transferencia que debe llevar adelante. Nosotros esperamos en el menor tiempo posible. Correcto. Y a través de... Y ojalá les ayude el ex ministro de Justicia ahí, ¿no? Que además ha sido alcalde de San Miguel, el señor Heresi. Sin duda. Yo creo que todas las autoridades, el mismo presidente de la República, siendo que ahora la administración está en el poder ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, más ejecutivo. Tienen todas las herramientas posibles y tienen todas las herramientas a la mano para poder darle fin a esta mala historia que ha venido viviendo San Miguel, ¿no? Correcto. Le agradezco mucho, señora Karim García. Esperamos que esa alegría suya de la municipalidad se concrete luego en lo más rápido posible en que esa bomba de tiempo, ese riesgo permanente que significa maranga en San Miguel, se vaya, se desactive la bomba. No sé qué se haga, se venda ese asunto, mejore las condiciones, se construyan edificios, lo que sea. Y que además va a significar mejor cara hacia el mar de San Miguel y de Lima. Muchas gracias por la comunicación.